Como Javier dijo que no iba a llover yo canto, que dice Adriana tiene un sabor especial, Adriana sigue teniendo su duende que huele a miel y azahá ¿Viste? ¡Eh! ¡Vaya hombre! Yo creo que mejor se te... es un flamenco ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Empezó el festival de flamenco aquí en Miami? Empezó ayer y la verdad es que me quedé en la primera actuación y colosal, maravillosa La gente salió encantadísima Y es que si les gusta el flamenco no se pueden perder este festival Que lleva realizándose ya siete años aquí en Miami Y que atrae a reconocidos bailarines a nivel mundial Y diferentes espectáculos para todos los gustos Y aquí tienen una probadita ¡Olé! Zapateados, palmas y mucho sentimiento Fueron algunos de los ingredientes de la actuación Estrellas del Flamenco Que ayer abrió este festival con sabor español en el Art Center Y que reúne a cuatro de los bailarines más reconocidos a nivel mundial Antonio Canales, Jesús Carmona, Karime Amaya y Carlos Rodríguez Estamos encantados de poder representar lo que para nosotros es nuestra pasión Lo que sentimos en las raíces, en el corazón Lo que llevamos dentro El flamenco es un arte universal y no tiene fronteras Es patrimonio de la humanidad Estar en este teatro tan maravilloso Estar en Estados Unidos, en Miami Es un sueño, ¿no? Para mí y yo creo que para todos nosotros Una espectacular actuación que repite hoy viernes a las ocho de la tarde Y lo importante es que queremos mostrar Qué es lo que se está haciendo actualmente en España No queremos mostrar el flamenco de hace tiempo Queremos mostrar, sí, por supuesto, lo que se hace hace tiempo también Pero, ¿cuál es la motivación de los artistas actualmente? ¿Qué es lo que motiva a los jóvenes? El sábado y el domingo actuará una de las grandes bailadoras de flamenco Eva Hierbabuena Y la semana que viene, Estrella Morente y Tomatito Grandes espectáculos muy bien acogidos por el público de Miami Yo estoy encantado, me gusta mucho España y toda Latinoamérica está junta, está muy relacionada Y no puede menos que serlo a través del flamenco Porque es su máxima expresión Hay que resaltar que la actuación de ayer La dedicaron al inolvidable maestro Paco de Lucía Que falleció hace dos días en México A causa de un infarto Algo que indudablemente ha teñido de luto Al mundo del flamenco Una gran pérdida Bueno, y si quieren más información al respecto Sobre los espectáculos, horarios y precios Pueden ingresar en la página de internet Que aparece ahora mismo en pantalla Y ahí del flamenco pasamos a más noticias